Mañanas de sol Paso por el callejo Calle con árboles Chica pasa con temor No tengas miedo Me peleé por mi trabajo Las barras son por el sol Para la gente que me da asco Para la gente que me da asco Mañanas de sol 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 Paso por el callejo Calle con árboles Chica pasa con temor No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Para la gente que me da asco Y para la gente que me da asco No tengas miedo 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 Si puedes hacerlo No tengas miedo No tengas miedo Por el santo a ti te esperas, a más alta silucia, que yo me alejo más del suelo, que yo me alejo más del suelo. Y yo me alejo más del suelo, que yo me alejo más del suelo. Bañanas de sol, bañanas de sol.